Y atención que pérdidas por más de 1.735 millones de pesos es el resultado de la auditoría realizada en Cali por parte de la Contraloría Municipal. De los 31 hallazgos encontrados en Cali en la vigencia de 2015 por la Contraloría Municipal, 26 son disciplinarios, 3 penales y 3 de incidencia fiscal. El Contralor aseguró que esto se debe a la mala gestión de la empresa. La adquisición de 15 mil cajas de medidores para Potrero Grande, igualmente que estas cajas ya existían, allí unos medidores convencionales, se iban a hacer, eran otros medidores que permitían hacer una lectura remota, igualmente la venta prepago de energía, pero no se tuvo en cuenta de manera oportuna al componente de telecomunicaciones que tenía que colocar la otra parte, que era el tema del software para poder que entrara en funcionamiento. No supervisión de contratos de las interventorías en el tema de televisión, de banda ancha, internet, igualmente lo que tiene que ver con televisión por cable, y es allí donde de 90 mil ventas que se hicieron de estos productos, solamente se instalaron 55 mil. Otro importante arriesgo encontrado fueron los beneficios educativos, que se manejaron de manera irregular. Hubo un desbordamiento en la aplicación de la convención colectiva, en los beneficios educativos, donde suma cerca de mil millones de pesos, bien porque se dieron en exceso de lo pactado allí, y dos, porque estudiaron carreras que no eran afines a la misión en Cali. Las pérdidas que tuvo la empresa, según el informe, ascienden a los 1.735 millones de pesos. El llamado es que todas las entidades auditadas tienen que cumplir con esos planes de mejoramiento para que las instituciones se fortalezcan. La actual administración de Cali le explicó a 90 minutos que están preparando un informe para dar respuesta a los resultados de esta auditoría, puesto que los hallazgos fueron de la administración anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!